¿Qué tal querido televidente? Pues continuando con nuestro recorrido para revisar los resultados preliminares nos encontramos en el Kinder USAE entre la Presa de los Santos y el Puente de la Piloto. Podemos observar que aquí en realidad es muy evidente que aquí el pan está por mucho a la cabeza. Los resultados son extremadamente notorios como ustedes lo pueden estar viendo. Aquí se han revisado cuatro casillas y en todas, como pueden observar, los números son demasiado altos en cuanto al partido del pan. Por acá hay otra, 204 en ayuntamiento. Esto es una cifra demasiado alta a comparación de otros partidos que únicamente cuentan con tres votos. Entonces, pues evidentemente aquí el pan está a la cabeza. Esta es una casilla en la que pues ya se encuentra pues muy sola. Ya hemos hecho el recorrido también por el Instituto Nacional de Antropología e Historia que se encuentra muy cerca de aquí. Pero ahí aún no han puesto todos los resultados y nos comentan que todavía van a tardar como una hora o dos en poner los resultados. Les comento que ahora son las 11.20 de la noche, entonces pues sí, todavía estamos a espera de bastantes resultados. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Eduardo Ramos.